que hay amigos buenos días nuevamente oscar y metzli desde su canal de herramientas tienen traje este artefacto tienen tres segunditos para decirme cómo se llama y digo eso porque le llaman de muy diversas formas hay quien le llama allanadora quien le llama helicóptero incluso quien le llama alisadora de concreto alisadora de paletas bueno tiene muchas muchos nombres le vamos a llamar en esta ocasión alisadora de concreto pues es un mecanismo bastante útil para la construcción porque recordarán que hace tiempo o hace mucho los maestros en obra alisaban el concreto lo dejaban bien bonito parejito bien lisito con una llana pero una llana pequeña a veces se tardaban mucho tiempo en hacer esto hasta el concreto se endurecía bueno ahora y también por aquella cuestión de que ahora se hacen pisos muy grandes en naves o en otras aplicaciones es necesario o ha ayudado mucho este tipo de artefactos una alisadora de concreto es como si ese maestro tuviera ahora cuatro llanas de una sola vez y por la fuerza el peso que tiene y también la rapidez con que está trabajando pues hace el trabajo rapidísimo como les dije tiene cuatro aspas o cuatro llanas las cuales van ir alisando nosotros esta máquina si primero queremos flotar nada más el concreto esas pequeñas protuberancias pequeñas cositas por ahí imperfecciones que tiene el concreto las queremos quitar bueno vamos a ponerle unas llanas que se llaman de flotado muchos de ustedes saben todo esto pero lo platico para las personas que no lo saben podemos poner unas llanas de flotado esas todavía no son las que van a darle el terminado o el alisado solo el flotado también podemos poner lo que se llama o le dicen comal pero es un disco de flotado el cual va empotrado ahí abajo engrapado y ya nos permite flotar primeramente el concreto ya cuando queremos alisar ahora sí vamos a darles vamos a ponerle estas llanas y vamos a darles una inclinación con una perillita que tenemos allá le vamos a dar la inclinación que creamos o la que necesitemos para el terminado que queremos más liso un poquito menos un acabadito tipo espejo todo eso se puede lograr con una maquinita de éstas muy sencillo su mecanismo este da vueltas es todo lo que hace tiene un motor en este caso un honda esta es una marca maker o maker como le dicen pero hay muchísimas marcas muchísimas marcas como siempre yo te puedo enviar una si lo necesita si no bueno hay distribuidores en todo en todo el país en todo méxico somos de méxico saludos a todos los que nos ven en otros países que son muchas personas en este caso le hemos puesto un motor honda va con unas bandas la transmisión es mediante banda y ya nos manda las revoluciones aquí abajo para que nos dé vueltas es sencillo realmente el mecanismo pero queremos platicarles tantito de la seguridad no así es correcto no sé si se han topado en internet un vídeo que circula sobre precisamente un aparato como esto donde una persona por no sé qué situación cae al suelo y suelta la llanadora entonces el equipo comienza a girar todo descontrolado y pues ya no no hay persona que pueda sostenerlo es de hecho muy peligroso sin duda las personas que trataron de pararlo surgieron o salieron lesionadas por lo que pasó es por eso que si adquieren un equipo de estos vale la pena que tenga este tipo de palancas es sirve como una palanca de emergencia o de apagado de emergencia que al estar girando el equipo si el operador la suelta por cualquier razón comienza a girar y por la fuerza centrífuga que genera esta palanca se acciona entonces el equipo completamente se apaga sin necesidad de que otra persona lo detenga y también se lesione es muy importante si no si ya tienen un equipo así también podrían este colocarlo es muy muy práctico es muy cómodo el equipo tenemos por ejemplo esta perilla que permite que el operador esté cómodo ya sea que lo requiera a cierta altura para que trabaje con toda comodidad al igual que en el volante todo está cerca tanto en la palanca de las revoluciones puede funcionar sin esto pero también si lo requieren accionar es muy importante que si se ejerza fuerza porque el equipo comienza a funcionar y podría ser peligroso que no lo sujeten bien correcto pues ahí está el equipo vamos a hacer una prueba de campo un poquito después quizás solo valga comentar para los que no conocen mucho repito sé que los que nos ven son personas que saben mucho de maquinaria a veces mucho más que yo pero bueno lo que he visto lo transmito lo que se lo transmito en este caso si nosotros queremos que este equipo ya ha prendido como dijo medsley tiene mucha razón hay que tenerlo bien agarrado bien apretado una vez esté encendido lo queremos hacer funcionar hacia adelante solo hay que levantar un poquito el manubrio lo jalamos hacia arriba y la máquina va a avanzar hacia adelante si queremos que retroceda lo vamos a bajar tantito es poquito lo que le tenemos que hacer poquita presión hacia abajo y se viene hacia atrás hacia la derecha vamos a inclinar mano derecha hacia abajo mano izquierda vamos a torcer un poquito el manubrio y va hacia la derecha izquierda torcemos en el lado contrario estas hay de de 2 como podemos llamar de 8 paletas verdad en los cuales incluso la persona el operario va encima y va trabajando mediante unas palanquitas totalmente montado en la máquina pero bueno quizá en otra ocasión y algún día que estemos en campo vamos a tomar alguna o ahorita le vamos a poner un videito para que vean cómo está trabajando ya una de estas y una doble que le llaman la llanadora o alisadora de concreto doble bueno pues es todo si hay preguntas como siempre las vamos a estar respondiendo y si necesitas una de la mando hasta la próxima bueno a a Y ya está. Gracias.